Esto es Chicos TV Hola chicos y chicas, espero se encuentren super bien Y bueno, les cuento que en el video de hoy te tengo muchos chismecitos, como siempre Pero antes de contarte los chismecitos, quiero agradecerles de todo corazón Porque ya somos más de 77 mil suscriptores Y bueno, si a ti te encantan los chismecitos de tus tiktokers favoritos Y quieres estar al tanto de tus tiktokers Te recomiendo que te suscribas a este canal de Chicos TV Porque aquí subimos las noticias de chismecitos más actualizados de tus tiktokers favoritos Y bueno, ahora sí, sin más que decir, empezamos Y quiero empezar a contarte sobre Rod Contreras Pues lo grabaron diciendo que Fer se veía mejor con él Escuchen ustedes mismos Y bueno, aquí hay dos versiones Muchos dicen que Rod se refería a Ian Fer Y también está la otra versión que dicen que se refería a Fer Durán La hermana de Karol Castro Yo personalmente creo que se refería a Fer Durán Porque como sabemos, ahorita andan muy juntos Andan grabando tiktoks y todo Además de que Rod y Saeed se dejaron de seguir en Instagram mutuamente También dicen que Saeed se molestó porque Fer grabó un video con Rod Contreras Y pues Fer se dejó tocar la cintura por Rod Contreras ¡Gracias! 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 Entonces por eso se molestó el Saeed Pero creo que ya está todo bien con esta pareja O bueno, hasta ahorita está todo bien Yo creo en lo personal que ahora el Rod anda detrás de Fer Durán Porque además en este tiktok Rod le comentó Te amo Tal vez le puso eso como amigo Pero chicos, ya no sabemos qué esperar del Rod Pues es todo un pillo Y bueno chicos Ahora el Rod Contreras se separó de sus amigos Y una de las personas de las que más le dolió separarse Fue de Karol Castro Porque con ella pasó más tiempo Y por supuesto El Rod expresó sus sentimientos En un tuit en el que puso Extraño tanto a Karol Y es que obviamente la va a extrañar Porque con ella Ya ha pasado mucho tiempo desde que están juntos Y desde que Karol se fue a vivir con Rod Contreras Y bueno chicos Pasando con el mismo tema de Fer y Rod Contreras Pues el Rod ya habló de qué opinaba Respecto a que lo están relacionando con Fer Durán Y publicó estos tuits Solo diré que no me gusta que me shippeen con mis amigas Ahorita no estoy como para estar en una relación Solo quiero disfrutar mi vida También publicó Y ni soy plato de segunda mesa de nadie Somos compas y es todo Si me vieron como me pongo a leer todo mal comentario Tengo sentimientos Pero no quiero demostrar eso Solo quiero que me vean feliz Solo quiero eso Solo dejen de decir con quién no debo estar Y con quién sí Yo cuando esté preparado Les diré con quién estoy Y eso no fue todo Porque también habló de esto en un live Y dijo que él ahorita no quiere nada serio O nadie Él no está buscando tener ahorita una relación Y dijo que él está disfrutando su momento Pero bueno Escuchen ustedes mismos lo que dijo Voy a tener algo Que lo dudo mucho Ahorita no tengo planes en nada Porque la verdad estoy viendo la vida loca Y estoy bien Estoy disfrutando Entonces no quiero nada con nadie O sea estoy bien Estoy a gusto Estoy viendo la vida loca Oigan Y también sin duda Un momento muy feliz para el rock Es de que el amor de su vida Está embarazada Y es que publicó este tweet Y muchos se quedaron asombrados Todos pensaban que se refería A Karol Castro Pero minutos después Aclaró que su perrita Kika Es la que está embarazada Pues publicó El amor de mi vida Está embarazada Kika será mamá Wow Sin duda será un momento Muy agradable Para el rock Contreras Solo esperaremos con ansias El momento en el que Kika tenga a sus hijitos Hola amigos ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Yo estoy muy cansado Tuve un vuelo súper largo Pero pues nada Ya estoy aquí en mi casa Perdón por las fachas Ahorita me voy a meter a bañar No les había suave historias Pero les quiero mostrar algo Estoy muy feliz Extrañaba Mi casa extrañaba Mi perrita Porque ya me enteré Que está panzona Está embarazada Y ahorita se las voy a mostrar Y ahora vámonos con Domelipa Que la estuvieron grabando Consumiendo alcohol Junto con Deco Y te muestro a continuación el video Deco 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 Pero bueno Eso no es nada nuevo Pues a Domelipa Ya varias veces Se le ha visto Consumiendo alcohol Además de que también Ya es mayor de edad Y también les tengo Este otro video De Deco 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 Y ya para terminar Sin duda Sin duda Fue un momento Muy agradable Para sus fans Aunque como Pikachu Se veían muy tiernos Muchos le dijeron Que si hubieran hecho el video Vestidos de patitos Sería mucho mejor ¿Tú qué opinas? ¿Te hubiera gustado ver a Deco Domelipa Vestidos de patitos? Oigan y miren lo que Deco Le regaló a Domelipa Sin duda Creo que fue un regalo Muy bonito De Deco Para Domelipa Y pasando Con Ayanfer Pues les cuento Que la chica Con la que Augusto Colaboró Pues opinó De Ayanfer Así es La quedante De Augusto Jiménez Y digo quedante Porque Augusto Subió este TikTok En Disney Con ella Entonces dijo Que ellos ya son Como quedantes Pero bueno La hora quedante De Augusto Opinó de Ayanfer Y dijo Cosas buenas Sobre Ayanfer Dijo que Era muy linda Pero además También dijo Que la tiene bloqueada Ayanfer A ella Pero en sí Que le cae muy bien Y se le hace Una niña Muy linda Y bueno Aquí te dejo mejor Lo que ella Opinó ¿Qué opinas De Ayanfer? Ay es súper bella Pero yo creo Que me bloqueó O sea Yo creo que sí Es que No sé No puedo ver nada De su contenido Ni nada Yo lo seguía Pero sí Es súper bella Y a ustedes chicos ¿Cuál noticia O chismecito Les gustó O sorprendió más? En lo personal A mí me sorprendió Mucho La noticia En la cual Rod está involucrado Con Fer Durán La hermana De Karol Castro Y es que No es posible Que se lleve Así de bien Con la hermana De su casi novia Karol Castro Y digo casi novia Porque todos sabemos Que entre Rod Y Karol Hubo algo más Que solo una amistad Dime ¿Tú piensas lo mismo Que yo? Y es así Como llegamos Al final De este video Mientras Les dejo aquí A las personitas Que comentaron Este video Los invito A suscribirse A este canal De Chicos TV Darle like A este video Y comentar Para que así Aparezcas En un siguiente video Además Que la primera Personita Que llegue temprano A cada video Tendrá un saludo especial En cada video Como por ejemplo A ella Que llegó temprano A este video Así que Un saludo Muy especial Para ti Fernanda Por ser La primera En comentar Un saludo especial Hasta aquí los chismesitos del video de hoy, nos vemos en el siguiente video.